Con guerra sucia, bueno, lo que hemos padecido nosotros. Acuérdense que en el 2006 contrataron a un publicista estadounidense, Morris, que fue el que acuñó la frase López Obrador, un peligro para México, que la repetían y la repetían y la repetían, ese señor Morris después fue contratado por un partido de Estados Unidos, que no voy a mencionar, también para una campaña presidencial, y decían la misma frase, Obama un peligro para Estados Unidos, ni aquí ni allá funcionó. Aquí lo que funcionó fue el fraude, no se robaron la elección, pero sí tuvo un efecto de la campaña mediática, porque una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Hay amigos, compañeros que me dicen, ya no sigas hablando de lo de los medios, dale vuelta a la página. No, 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 es que es un asunto político peligroso. ¿Qué es lo que quisieran? Que la gente llegara a la conclusión de que todos somos iguales. ¿Cuál cambio? ¿Cuál cambio? Si los hijos de Andrés Manuel son como los hijos de otros presidentes, igualarnos. no, no, no somos iguales. ¡Gracias! ¡Gracias! Todo para entonces. ¡Gracias!